Bienvenidos a su canal de Entretenido TV. En esta ocasión te contaremos cómo inició la historia de amor entre Arely Senao y su esposo. Acompáñanos hasta el final de este vídeo para que conozcas todos los detalles y secretos de esta relación que tal vez no sabías. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que recibas nuestro mejor contenido del mundo del entretenimiento. Tras el lanzamiento de la bionovela de Arely Senao este año, se han dado a conocer datos inéditos de la vida personal del artista colombiana. Aunque ya en algunas oportunidades Arely Senao ha hablado de su vida familiar o matrimonial en medios de comunicación, la artista decidió revelar detalles nunca antes conocidos de su pareja y manager Wilfredo Hurtado. En una entrevista del año pasado, la llamada reina de la música popular recordó, entre otras cosas, el momento en el que su esposo le pidió que fueran novios. Según explicó, todo ocurrió cuando llegó como desplazada en 1996 a Medellín y conoció a un joven que tiempo después se convertiría en el amor de su vida. Durante la primicia, Henao explicó que volverse novios fue un verdadero reto porque ambos eran demasiado tímidos. Cuando llegó a vivir en el barrio Miramar, la mujer empezó a trabajar entre semana como vendedora de muebles, mientras que los fines de semana se dedicaba a hacer domicilios para hacer cortes de peluquería. Y un día, el tío de su ahora esposo requirió de sus servicios en su casa y fue ahí que empezó esta romántica historia. Mira, éramos dos desplazados por la violencia, llegamos en el año 96 a Medellín, llego yo a vivir a un barrio que se llama Miramar, entonces resulta que mi esposo era muy tímido, él era demasiado de tímido y hablábamos dos, tres, cuatro meses y no, él no me determinaba, no me decía nada, era muy callado, porque en la cuadra éramos ocho parejas, porque todos eran novios y solamente de los amigos y las primas de él quedábamos los dos. Desde allí empezaron a hablar durante muchos meses, pero jamás llegaron a confesarse que se gustaban y fue hasta una noche que las primas de Wilfredo decidieron darles un pequeño empujón para que pudieran declarar su amor. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, cuéntanos qué opinas luego de ver este video, si te gustó dale like y compártelo con más gente. Eso fue todo por el momento y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!